Muy buenas noches, pueblo de Dios. Esta noche nos acercamos al Señor con un corazón lleno de fe y esperanza, confiado en que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, especialmente en tiempos de prueba. Que esta oración sea un canal de paz, protección y descanso, entregando todas nuestras cargas y preocupaciones a Dios para que podamos dormir en su paz. Amado Padre Celestial, venimos ante ti en esta noche agradecido por tu constante amor y cuidado. Te damos gracias por habernos sostenido durante el día que ha pasado y por cada bendición que nos has dado. En este momento te entregamos nuestras preocupaciones, nuestros temores y todo aquello que pesa en nuestro corazón, sabiendo que en ti encontramos descanso y alivio. En esta noche meditamos en tus palabras, en Lucas capítulo 12, versículo 25 al 26, que nos recuerdan. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se apane, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún lo que es menos, ¿por qué os apanáis por los demás? Señor, reconocemos que en tiempos difíciles tú eres nuestro sostén y nuestra paz. Nos entregamos a ti, dejando nuestras ansiedades y confiando en que tú tienes el control de cada situación. Te pedimos, Señor, que nos rodees con tu protección y que alejes de nuestra vida toda influencia negativa, toda envidia y cualquier intención del mal. Que esta noche, mientras dormimos, tus ángeles estén a nuestro alrededor, cuidándonos y guiándonos en cada momento. Te pedimos, Padre, también que proteja a nuestros seres queridos, que dondequiera que estén, sientan tu amor y tu cuidado sobre ellos. Padre amado, pedimos por aquellos que atraviesan momentos difíciles, para que sientan tu presencia y tu fortaleza. Que cada persona que se sienta desanimada, cansada o en peligro, encuentre en ti un refugio y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Llena sus corazones de esperanza y recuerda a cada uno de nosotros que no estamos solos, porque tú estás con nosotros en cada paso. Te rogamos, Dios de bondad, que esta noche podamos descansar en tu paz, que nuestros pensamientos se aquieten y que podamos encontrar el descanso que necesitamos para iniciar un nuevo día con fuerza y alegría. Te pedimos que nos renueves mientras dormimos, que nuestros cuerpos y nuestra mente se fortalezcan y que podamos despertar con un corazón lleno de gratitud y confianza en tu amor. Gracias, Señor, por ser nuestro refugio en tiempos de angustias, por escucharnos y por acompañarnos en cada prueba. En el nombre de Jesús, oramos y declaramos paz, victoria y bendición sobre esta noche. Amén, amén y amén. Si esta oración ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal Red de Oración y compartir esta oración con amigos y familiares. Deja tus peticiones en los comentarios y juntos seguiremos clamando por la paz, la victoria y la bendición de Dios en nuestras vidas. Que tengas una noche llena de paz, descanso y la protección de nuestro Señor.